... ...van a poner ya en funcionamiento las dos últimas motos... ...que se ha comprado para policía local... ...que venían en el presupuesto general de este año... ...las dos, ha sido una inversión de en torno a los 18.000... ...más de 18.000 euros por las dos, por las dos motos... ...y son dos vehículos que van a, van sobre todo para tráfico... ...van ahí también, son dos motos más versátiles... ...de las que teníamos hasta ahora... ...y digo versátiles porque son motos que también sirven... ...para meterse en el extra radio de la ciudad... ...no solamente van a estar patrullando en lo que es el entorno urbano... ...sino que tienen la posibilidad también... ...por la configuración propia de la moto... ...el poder estar también entre las vías verdes... ...y poder meterse también en lo que es ya también en el campo ¿no?... ...con lo cual, bueno, pues nos va a ampliar también... ...la actuación de lo que es policía local... ...vienen a engrosar las motos que ya teníamos... ...como saben, teníamos cuatro motos ahora mismo... ...y posiblemente para el año que viene... ...pues sigamos ampliando estos vehículos... ...porque son mucho más versátiles que lo que es el coche patrulla... ...que siempre hemos tenido ¿no?... ...no hace que podamos patrullar no solamente por el entorno urbano... ...sino que podamos salir a las fueras de Linares... ...y evidentemente se puede también meter por muchos... ...andar por muchos más sitios en el casco urbano... ...si tienen alguna pregunta... ...en relación con bomberos, ¿había también pendiente alguna explicación de un camión...? ...sí, ahora mismo ya está el pliego de condiciones... ...esperamos que ahora ya pasado el verano... ...podamos ya iniciar la licitación... ...para que entre en funcionamiento... ...o a final de este año o a principio del que viene... ...es el siguiente pliego de condiciones en el que estamos trabajando... ...el camión de bomberos si es más costoso... ...está en torno a los 250 o 275 mil euros... ...y esperemos que ya te digo... ...que entre finales de este año y principios del que viene... ...pueda estar funcionando. ¿Y de vehículos, de coches... ...hace lo mucho se presentaban allí en el plan... ...hace, sí, hace unos meses fueron dos coches patrulla... ...dos sedes Altea... ...junto con los dos peullos... ...y luego que son los coches de patrulla... ...los que tienen mampara para... ...en el caso de que tengan que coger algún detenido... ...y luego en tráfico... ...que se dispone también de... ...de tres vehículos más... ...aparte también del furgón que tiene patrulla verde... ...el Suzuki que tiene patrulla verde... ...en fin, estamos ampliando... ...los vehículos sobre todo para que... ...si en el caso de que falle alguno... ...pues podamos tener un repuesto rápido. Muchas gracias. 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 Gracias.